Él ha venido, ha presentado su posición frente al tema que se le está informalmente imputando. Él dice que él niega los hechos que se han planteado y se ha puesto inclusive a disposición de la justicia. Y ha dicho que si alguien le demuestra que él ha sido parte de ese proceso que él está dispuesto a retirarse de la política y a dejar su currura en el Congreso de la República. Yo pienso que él ha dado un paso al frente que es importante, es un acto responsable que hay que saludar y ahora de lo que se trata, bueno, de ver cuál va a ser el devenir del proceso, pero hay que confiar en lo que él está planteando. Él ha dicho con mucha autoridad que no tiene absolutamente nada que ver con eso y en principio hay que creer en lo que él está diciendo.